¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo con los buffos y nerfeos del 11.0.5 La verdad que viene cargadito, pero chicos, antes de nada, vamos a ver cómo está la situación actual para entender cómo van a afectar esos cambios en el meta, ¿no? Ya podemos ver que ahora mismo, esto es para Míticas Plus, el meta está bastante definido en Dekarroge La realidad es que son las dos clases más fuertes Luego siempre van acompañados, o que siempre, de una Aumentation O también llevan a veces Pollo, Mago, ¿no? Pero Dekarroge, Aumentation, Pollo, Mago, son las clases que más fuertes podríamos tener a nivel de DPS, ¿no? A nivel de Healing tenemos siempre al Chamán, y a nivel de Tanque tenemos siempre al Warrior Aunque algún druida también se puede escapar por ahí Pero básicamente sería un poquito el meta actual Bien, pues teniendo eso claro, tendríamos que decidir qué nerfear y qué buffar Si fuéramos Blizzard, ¿no? Lo más normal es nerfear los que están arriba y buffar un poquito los que están por abajo E intentar equilibrar un poco todo, ¿no? Pues chicos, aquí tenemos cómo ha quedado un poquito los ajustes Este resumen que nos trae Wowhead sobre los buffos y nerfeos Esto va a ser, esta foto es para el Single Target Pero ya veis de momento que el Mago Fro recibe un buffo muy importante Que el Rogue recibe un buffo muy importante Que el Mago Arcano, que probablemente sea el tercer DPS más popular ahora mismo También recibe un buffo muy importante Y muchas clases que están por debajo tampoco es que reciban ningún buffo increíble Que digamos, ¿no? El más destacado quizá es el Hunter Surbi Un 6%, bueno, gracias supongo Blizzard, ¿no? Pero dudo mucho que eso le haga entrar en el meta Así que chicos, todo apunta a que el meta va a continuar igual Pero bueno, por si acaso vamos a analizar un poquito Ya que esto es solo el daño a Single Target Aquí abajo tenemos una tabla con también el daño de área Que sería esta de aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y algunas notas que pueden ser interesantes Como vemos, el Pollo recibe un pelín de nerfeo, ¿vale? Ya que, bueno, es una clase que estaba jugándose bastante La nerfearon un poquito De hecho, ahora mismo es mi main Así que me han fastidiado un poco Pero bueno, el Feral, un pelín de Single Target Bueno, bastante relevante Druid Arresto, parece que le han recibido un montón de cambios Pero que ninguno de ellos va a hacer Ni que sea más poderoso ni menos poderoso O sea, vamos a estar bastante parecido ¿De acuerdo, Druid Arresto? Esto es a nivel de DPS Luego a nivel de Healing Esperemos si los cambios le pueden afectar Positivamente para intentar quitarle ese puesto al Shaman Pero ya os adelanto que probablemente El Shaman sigue siendo el rey de las Míticas Plus ¿De acuerdo? A nivel de Healing El Evoker se queda bastante Parecido a lo que estaba El Hunter BM va a recibir un buen buffo Seguramente aquí simple pone buffo Porque los cambios no se han testeado aún del todo en el PTR Ya que hubo más cambios posteriores Pero es un buffo bastante interesante Suficiente como para entrar en el meta de Míticas Plus La verdad que lo dudo muchísimo, muchísimo Y ya os digo yo que seguramente no Pero es un cambio interesante Hunter MM un pelín de buffo El Surbi ya lo hemos visto también un pelín de buffo Y aquí sorprendente, chicos El Arcano, un buffaco increíble La verdad O sea, le pegan un apretón A una de las clases con más burst que tenemos ahora mismo En el meta Pues le buffan un poquito más Así que, oye Probablemente se va a seguir viendo Mago Arcano En las composiciones Eh... Brewmaster Bong Bastante irrelevante Como siempre le suben El daño Es uno de los tanques que más pega Pero si no sobrevive Pues no tendremos Mucho que hacer con él Eh... Miss Weaver Pues bueno Más de lo mismo Le va a quitar el puesto al Chamán Lo dudo muchísimo La verdad El Chamán está muy fuerte Un wall que recibe un pequeño buffo Tanto en single como en area Pero, bueno ¿Suficiente como para entrar en meta? No lo creo La verdad No lo creo Es que es muy difícil ahora mismo Eh... Combatir con ese DK Con ese... Con ese rogue Y con ese mago Y más con los cambios Porque no sé si lo habéis visto aquí Me lo he dejado Pero aquí el DK El DKFro recibe un buffo espectacular también Eh... Yo no me esperaba tanto Que estos números fueran tan grandes La verdad Pensaba que Se iba a quedar más o menos igual Que sí que es verdad que A nivel de gameplay Le mejoraban un poquito la jugabilidad Pero no me esperaba este pedazo de buffo Eh... Numérico La verdad que es una pasada O sea El DKFro va a estar intratable Por otro lado Tenemos al... Al Holy Pala Eh... Bueno Sin más La verdad que Lo he dicho En nivel de healer O sea En healer Lo mejor que podemos hacer Es ignorarlo Porque es que el Chamán está demasiado fuerte Y... Eh... Pala tanque Pala tanque es un tema interesante Se ha comentado mucho En la comunidad Tryhard Que el pala tanque podría entrar en meta Tal Eh... Los cambios aún no se han visto reflejados Ya que ha habido muchos cambios Después del PTR Y yo creo que si el pala tanque Eh... Queda lo suficientemente tanque Como para sobrevivir Igual que puede sobrevivir Un guerrero Un guerrero O un druida Podría ser El nuevo meta La verdad Porque es que la verdad Tiene más utilidad que ninguno Tiene un daño brutal O sea que Vamos a ver La supervivencia del pala tanque Sobre todo Para ver si lo convertimos En el tanque meta De esta temporada Veremos Eh... Rogue chicos El Rogue Asa Ahora mismo es el rey Conjunto al DK Pues bueno Un 6% más de De daño Bien Para que esté un poquito mejor todavía Además también le meten Algunos global Eh... Le quitan el GCD De algunas habilidades Que le va a ayudar a ser aún más Tanque de lo que ya es O sea que por lo tanto El Rogue Lo vamos a seguir teniendo ahí El chamán Cuidado Chamán elemental Porque el buffo Es bastante interesante Eh... Le aumentan mucho Le cambian Hace unos cambios En la maestría Que le ayuda muchísimo Y puede ser que de golpe Se convierta En uno En el tercer DPS ¿No? Después del Rogue Y el DK Pues puede entrar un chamán Ahí perfectamente ¿No? Aparte de un pollo Un augmentation Podría entrar un chamán O el mago también Claro Y nada Buffan un poquito más Eh... A nivel DPS Al chamán resto Bueno Para que ya sea Eh... El mejor Eh... Sin duda Y nada Para finalizar El Warrior Pues que Si ya no estaba muy allá También le meten a OECAP En algunas habilidades Bueno Va a quedarse más o menos Como está la verdad Pero incluso podríamos decir Un peor Un pelín peor Así que nada chicos Este es el resumen Un poquito de todo lo que entra En este 11.0.5 Los buffos y nerfeos La verdad En mi opinión Eh... No sé en qué piensa Blizzard Sigue buffando las clases Que ya están arriba Y nerfea O ajusta clases Como el Warrior Que están muy abajo Eh... Y se olvida de otras muchas clases Que no las ha tocado Literalmente El Shadow Priest no ha tocado El Warrior no ha tocado Eh... DH no ha tocado Bueno No ha tocado un montón de clases Que necesitan ajustes Para intentar competir Para entrar en ese meta ¿No? Pero bueno chicos Eso es todo Espero haberos ayudado Eh... Trayéndoos esta información Os dejaré los links En la descripción De estos dos artículos Pues si los queréis Echar un vistacito Y como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!